Seguimos con más de Puerto Rico Gana, óyeme, si me contestas esto, seguro sales ganando. ¿Qué alimento está hecho de grano entero, tiene una textura cremosa y sabe rico? Claro, la deliciosa avena Quaker, mira la tengo aquí, que es rico. Hoy es el Día Nacional de la Avena y ya ves que Puerto Rico gana con las proteínas, la fibra, grano entero, vitamina B1 y el hierro de la avena de Quaker. Llénate de energía y fortalece tu sistema cardiovascular. Consíguela ya en tu supermercado más cercano para que termines el día, mira, de la avena con el rico sabor y la versatilidad de Quaker. Mira, mira, mira todo esto sabroso, míralo ahí. Espectacular. Oye, y ahora ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos a una pausa, pero vienen por ahí la carrera de Neverita. Quédate ahí que sigo en vivo. Quaker, Quaker, vengo ya, quédate ahí. Seguimos con la diversión por Telemundo. Puerto Rico gana. Gracias.